Amigos de Paralelo Deportivo, estamos con la legión argentina, dejaron de bajar de su lucha. ¿Qué sentimiento les deja el haber caído en todos al hielo? Bueno, obviamente como argentinos nunca nos gusta perder. Pero bueno, hoy la primera victoria de los mexicanos son los argentinos. Está bien, que petequen, que aprovechen. Mosca luchó como 15 veces acá, la primera vez que pierde así. Entonces no pasa nada, ganaron, hay que felicitarlos. Hay que reconocer cuando el rival en este caso fue mejor. Pero tendremos la revancha en alguna otra vida, quizás, vamos, estamos tranquilos, estamos tranquilos. Fue una lucha muy emocionante, porque también fue la última lucha nuestra en la Ocalpan, no es solamente el motivo de ese lado. Bueno, eso es sorprendente lo que menciona de la última lucha de ustedes en la arena en la Ocalpan, porque Dragplight, un elemento del Grupo Internacional Revolución, todavía tiene el campeonato de este chocantino. ¿Cómo va a quedar su situación? Puede ser luchador independiente, puede ir a cualquier arena a exponerlo. Si tiene lo que tiene que tener, lo puede ir a exponer donde nosotros nos estemos luchando. Y obviamente, la empresa Cache Argentino ya se ha responsabilizado para pagarle el pasaje para Argentina. Si todavía es campeón, irá allá y los argentinos están preparados para enfrentarse a él. Entonces, si no es uno de nosotros tres, será alguno allá en Argentina. Ah, qué perfecto. Bueno, era la siguiente pregunta. ¿Quién de los tres ha dado alguno? En especial, les gustaría arrebatarle el campeonato. Mire, yo, como les dije anteriormente, la semana que viene empiezo a entrenar el Consejo Mundial de la Ocha Libre. Me voy a preparar con todo y va a ser bien un nuevo Mosca que va a venir acá a todas las empresas a hacer pasar vergüenza a todos los mexicanos. Así que seguramente voy a ir por el campeonato de Dragplight. Voy a recuperar ese campeonato de Welter que se lo ganó, la mentira esa del pelador Azteca. Así que prepárense porque se viene un nuevo Mosca que va a arrasar con todos. Oye, eso es una gran sorpresa. ¿Cómo se dio ese sacamento con el Consejo Mundial de la Ocha Libre? No, yo ya desde que llegué tenía ganas de ir a entrenar ahí, a pulir mi técnica, a ponerme bien, bien al estilo mexicano. Si bien yo tengo un estilo diferente hasta acá, un estilo para mí mucho mejor. Bueno, bueno, siempre hay que aprender un poco de todo ese estilo. Por suerte fui a hablar del Consejo, me recibieron más bien, así que la semana que viene arranco a entrenar el Consejo Mundial. Voy a partirme de la madre o a llegar lo más alto al Consejo Mundial o estar bien entrenado para ir por todos lados a demostrar que en la lucha argentina somos los mejores. ¿Y habría la posibilidad para que ustedes también entraran intucional de alguna forma en el Consejo? Sí, mirá, yo estuve hace un año y medio cuando llegué, pero no con la intención de estar en el Consejo, sino de pulir la técnica. Yo creo que si vas a México tenés que estar en la mejor escuela de lucha libre mexicana, que es la del Consejo Mundial, a mi entender. Entonces por eso yo estuve un año y medio entrenando ahí, mal no me fue, después pude ir a muchas arenas y dar buenos combates. No es que querramos estar en el Consejo Mundial, simplemente yo lo aconsejé a Mosca que vaya y que aprenda la mejor técnica. Porque una mentalidad argentina, con la técnica de lucha mexicana, no lo entiende para nadie. Viene 15 días con la técnica argentina y me dan un campeonato y me dan una... Apuliendo la técnica es algo que realmente, y no estamos a ver todos, también hubo plática con AAA, estamos muy muy pendientes de los de CONFUL, que nos han apoyado muchísimo, tenemos de aquí a fin de año unas 20 fechas con ellos. Vinimos por ese, ellos vinieron para estar luchando en full porque tenían contacto con ellos. Entonces realmente estamos muy bien y bueno, hoy dando la despedida aquí a la Nucalpan. Y en ese sentido ya son una tercia consolidada, ¿no les gustaría también buscar por ahí algún campeonato de tercias? ¿De qué tipo de... Pero estuvimos un pato, hace dos meses que estamos acá, jamás nos pusieron como tercia, jamás nos pusieron como dupla. Para mí acá en Nucalpan cuidan a sus campeones. Fui el único campeón que en un mes defendió dos veces el cinturón. El resto, el medio de diciembre, los acapacidad, nadie pone los cinturones acá, salvo yo que me decían, después no tengo drama, los cinturones son para ponerse, pero acá cuidan a los campeones. Ese es el problema, ¿no? Si, que no quiere ir por la del de Tercia, pero si no te programan, si uno habla y te dice, si te vamos a programar y luego, luego te programan con otra cosa, entonces realmente no sirve, ¿sí? Y como dice Mosca, luchó cuatro veces en Nucalpan y tres fue por campeonato, ¿eso? No es normal, no es normal, no estamos... Y de hoy yo tenemos mucho que perder, entonces, bueno, en este caso decimos un paso costado y vamos a ir como tercia por otras tercias acá de México, tranquila. Un último mensaje para promotores, asesionarnos, quienes ustedes quieran. Bueno, somos los sencillitos, somos argentinos, somos rudos y por tanto somos odiados. Y eso nos encanta, nos encanta, porque si hay algo que me sirve a los mexicanos que a los rudos se los odian. Y hoy, te di cuenta, no había... no había luchador más odiado que estos tres argentinos. Nos dijeron de todo, nos aventaron cerveza, nos insultaron, y nosotros... Y nosotros felices, entonces, los promotores que quieran reacción en su mente, que vayan, que tengan un show de gente que realmente le... La gente diga, ¡ajá, papá, estos sí luchan, estos sí que la dan, no! Aquí tienen los sencillitos. Saben de qué estamos hechos, busquen en YouTube, hay 20.000 cosas nuestras, porque moscas, tipo humano y cuida cocón, son luchadores internacionales. No sé, YouTube tenemos que... No sé, ya nos escuchamos en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, en Brasil, en Brasil, en Brasil... Tele novela, película, programa, reality... Somos, somos un combo espectacular. Amigos, ya lo saben, la legión argentina, y la pueden seguir en... Los sencillitos. Los sencillitos, claro, claro. Y la pueden seguir en ParaleloDigital.mx. Gracias. 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 Gracias.